Música Un amigo dice al otro, ¿qué estás haciendo? Le dice, estoy matando moscas y ya has acertado a algunos, sí, ya maté a dos machos y tres hembras, es posible. ¿Cómo se puede saber cuál es una mosca hembra y cuál es un macho? Le dice, muy simple, estos dos estaban por el vaso de cerveza y tres estaban por el espejo, por eso digo que dos eran machos y tres eran hembras, porque de acuerdo al lugar donde están. Para este hombre era lógico, un macho, un buen macho es alguien que tiene que tener según la cerveza. Un hombre no tiene nada que ver por su físico, nada que ver por su carácter, tiene que ver con el vaso de cerveza, eso tiene que identificarse. Una mujer por mujer no vale, solamente vale si tiene un buen modelo según el espejo, Por lo menos esto es la teoría de muchas personas. Pero la pregunta es, ¿hasta qué parte has tragado estos cuentos sociales que vales por la cantidad de cerveza que tomas o por la hermosura que presenta el espejo? Tanto se condenan por su apariencia o tanto se condenan porque no pueden estar en su grupo de amigos o la cantidad de cerveza que quisieran tomar porque no tienen dinero o alguna otra razón. Muchas personas se tragan cuentos sociales sin masticarlo. Por ejemplo, que el cuerpo define tu identidad. Si tienes un lindo cuerpo, tú vales mucho. Si no tienes un lindo cuerpo, no vales mucho. Si tienes dinero para tomar mucho, vales mucho. Y si no tienes, no vales mucho. Entonces, muchas personas quedan con un déficit en el autoestima porque no logran cumplir el estatus social dictado por algunas leyes no escritas. O sea que en otras palabras, lo que espera la sociedad de tu vida. Contrario a esto, podemos formar otra identidad. Ahora, tener amigos, tener buena apariencia es un agradecimiento. Pero no necesitamos depender de las cosas que dicta la sociedad. Hay otra persona que define nuestra identidad. Y eso tenemos descrito en Isaías capítulo 43, donde dice cuánto nosotros valemos. Dice Isaías 43, versículo 4, No dependiendo de la cantidad de amigos o de la cantidad de cerveza que tomas o de la linda imagen que presentas en el espejo. La hermosura depende no solamente de lo que dicta la sociedad. El estatus, si eres buen hombre o si eres buena mujer, no depende de eso nomás, sino depende de lo que Dios dice. Y Dios dice, cuando yo te miro, y Dios es siempre mayoría, dice, si yo te veo, te veo de gran estima. Estoy dispuesto a dar algo por tu vida. O sea que en otras palabras, me encanta cuando te miro. Ahora, ¿cómo tú te ves cuando miras al espejo? D. Algunos dicen espantapájaros. O dices, wow, gracias a Dios. Y si la gente me dice que soy un poquito fea, bueno, hay creativas, hay algunas creaciones un poquito raras, ¿verdad? Pero delante de Dios, realmente cada presentación es hermosísima. Y dice, te eres gran estima. Que tengas la mejor apariencia, que no la tengas. Si tienes tus problemas de identidad, cuanto más conectas con Dios y permites su mensaje para ti, sepa hoy, tú eres de gran estima. Y Dios te ama tanto que quiere ver tu cara que vales, que quiere ver de que tu estado de mujer, tu estado de macho, no depende solamente del comentario de la gente, sino depende mucho más del comentario del cielo. ¡Gracias!